Aunque estas otras actrices también estuvieron en el famoso chat, le mostraron su apoyo a Yalicha e incluso la defendieron. De sus demás atacantes, ¿cómo fue que empezó el complot? Primero decían que qué padre que se le hubiera dado la oportunidad y que era un descubrimiento, pero cuando comenzaron a ver las críticas que estaba recibiendo de los expertos en cine, ahí las cosas cambiaron. ¿A qué te refieres? Pues empezaron a decir que Yalicha no haría nada más como actriz, así que mejor disfrutara de la fama el tiempo que le durara, porque no tendría más. Pero Blanca, Guerra y Karina Yidi defendieron a Yalicha, dijeron que estaba en todo su derecho de seguir con su carrera, pero... ¿Que era necesario que se preparara? ¿Y nadie más defendió a Yalicha? Por supuesto que sí, Vanessa Bauche de inmediato. Dijo que era una tontería y se salió del chat. A los pocos días, Dolores Heredia también se salió porque... Dijo que era una estupidez. Vanessa Bauche, solo una persona mal de la cabeza y del alma, condena el éxito... De una compatriota, Dolores Heredia, no hago parte de ningún chat que esté contra nadie. Regina Orozco, la actuación de... Yalicha me sacó las lágrimas, aunque no tenga estudios de actuación como muchos, es una actriz nata, y que tenga... Tanto éxito es algo increíble, estoy totalmente orgullosa. ¡Suscríbete al canal!